Música Siempre estarás en mis recuerdos Mamita querida Tu partida me dejó un gran vacío Orquesta Internacional Sin fronteras Canta Bella Marilyn del Perú No sabes cuánto te extraño en la vida Mamita preciosa de mi corazón Ahora que tú ya no estás a mi lado No tengo motivos para sonreír No sabes cuánto te extraño en la vida Mamita preciosa de mi corazón Ahora que tú ya no estás a mi lado No tengo motivos para sonreír Tu partida en mi vida Yo tu engreída Vivirás por siempre en mi corazón Yo te agradezco Con tu mente el alma Por haberme dado la vida mamá Fuerte mi vida Yo tu engreída Vivirás por siempre en mi corazón Yo te agradezco Con tu mente el alma Por haberme dado la vida mamá Dejaste los más bellos Dejaste los más bellos recuerdos Martina de la Cruz Clemente No sabes cuánto te extraño en la vida Mamita preciosa de mi corazón Ahora que tú ya no estás a mi lado No tengo motivos para sonreír No sabes cuánto te extraño en la vida No sabes cuánto te extraño en la vida Mamita preciosa de mi corazón Ahora que tú ya no estás a mi lado No tengo motivos para sonreír Fuiste mi vida Yo tu engreída Vivirás por siempre en mi corazón Yo te agradezco Con tu mente el alma Por haberme dado la vida mamá Fuiste mi vida Yo tu engreída Vivirás por siempre en mi corazón Yo te agradezco Con tu mente el alma Por haberme dado la vida mamá Así se baila y goza Miguel Barreto Inspiraciones que nacen del corazón Te llevaré conmigo mamita linda Por eso esta canción te la voy cantando Mis lágrimas brotas de melancolía Al no saber que ya no te pondré Te llevaré conmigo mamita linda Por eso esta canción te la voy cantando Mis lágrimas brotas de melancolía Al no saber que ya no te pondré ¡Aza a patear! Con bella marí del Perú Voz indiscutible ¡Aca, ca, 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 ca. ¡Gracias!